Son 15 camas para la unidad de desintoxicación de niños hasta 15 años y 16 camas para adolescentes de 15 a 17 años cumplidos. Las 31 nuevas camas se suman a las 20 del área de adultos. Así, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones amplía su capacidad de internación a 51 pacientes. Tenemos que diferenciar que tenemos pacientes ambulatorios, que es la mayoría de los pacientes tratados de manera ambulatoria y aproximadamente tenemos entre 1.500 a 2.000 consultas mensuales. En el caso de adultos, si no tiene orden judicial, el ingreso, la persona va a estar 20 días. Si tiene orden judicial son 15 días y en el caso del niño son 30 días. El paciente más joven que requirió internación fue un niño de 8 años. La causa principal es la adicción a la cocaína en forma de crack, chespi o pasta base. El motivo de internación más frecuente es el de la cocaína fumable, que cambió radicalmente la manera como se consumía, o sea, el patrón de consumo. Entonces, es el motivo más frecuente de pedido de ingreso. Y hay una cosa curiosa, que es el mismo usuario, por el gran deterioro que genera a nivel pulmonar, pide, porque se siente muy mal. Pero no es la sustancia más consumida. El problema más grave de salud pública en drogas es el alcohol, sigue siendo el alcohol. Después, la marihuana, que es la droga ilícita de mayor consumo. Actualmente, hay 8 adultos internados y 30 en lista de espera. Los adolescentes totalizan 15 y otros 25 esperan un lugar en el centro de adicciones. Con las nuevas unidades, se espera poder dar respuesta a estas personas.